Este es 1,208 Nissan Pathfinder. Este SUV tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor V6 de 4.0 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Una cámara de vista trasera, radio de satélite sin comerciales, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, estivos y pedales del acelerador y el freno con ajuste eléctrico le permitan cambiar la altura y la distancia para adaptarse a su cuerpo. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.